A ver, para las emergencias. Me creo una agrupación ahí. Tengo que quitar el diferencial. ¿Vale? Quito el diferencial. Y ahora, este de aquí, copia y lo pego dos veces. Esto lo borro y este de aquí, que es el alumbrado principal, tengo que quitar la protección porque ya la tengo. Y este es emergencias. Entonces, tengo aquí mi protección de 10 amperios con el alumbrado de emergencia. Y luego tengo separado con el maneto térmico de emergencias. Que no quieres un maneto térmico de emergencias. Que no quieres colgar directamente y que se refleje. Le das a la línea y le quitas el térmico. Le das a calcular y ya está. Y esto, cuando le das... Por cierto, tenéis que cerrar todos los archivos para que se vuelvan a generar. Si no los cerráis, aunque le deis a generar, no se está generando. Vale, le deis a aceptar. Le deis aquí a aceptar. Todo muy bonito. Pim, 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 pim. Ahora, cálculame otra vez el este. Cálculame ahora el AutoCAD. Zoom, extensión. Y ya lo tienes ahí. Vale, al final, tened en cuenta que lo que tenéis que hacer es... agrupaciones. En la agrupación el X y podéis poner la protección maneto térmica y la protección diferencial. Yo en esta agrupación prefiero poner la diferencial. Pero si puedo poner yo la maneto térmica, puedo poner las dos. Y luego tenéis que ir dando cargas. Y la carga, a mí solo me interesa que sea la carga monofásica o la carga de protección. Porque la diferencial la tengo aquí arriba. ¿Puedo hacer... ¿Me puedo ahorrar todo esto? Pues sí, me lo puedo ahorrar. Yo directamente de la LGA, lo único que yo lo hago por estética para que me quede todo igual. Pero yo puedo directamente añadir un motor. Decirle aquí, quiero que la carga diferencial sea delante de la maneto térmica. Pongo aquí motor prueba con 6 kilovatios y 30 metros. ¿Veis? Y me evito la agrupación. Pero ¿qué pasa? Que yo esto lo hago porque a mí me interesa que el dibujo quede todo recto, todo uniforme. Porque al final si no me va a quedar como una escalera. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? ¿Cómo te lo hacemos? Mientras lo sepáis hacer y lo sepáis manejar, me da igual. Me da exactamente igual. O sea, a mí lo que me interesa es, en este caso, que sepáis manejar el programa. Que os peleéis con el programa y le saquéis. No voy a preguntar dudas porque habrá muchas. Másilst Resources en explícam. Si... ¡Suscríbete! Am當然, Butcher, IVU. ¡Vuelta en la encabuche!